El viernes, a última hora ya de la madrugada, se firmó un preacuerdo con la empresa, con Delphi, básicamente con las condiciones para el cierre, para hacerse de la actividad. Mañana se va a someter a la Asamblea de los Trabajadores. Sí comentar que para nosotros este acuerdo hubiese sido completo si al final se hubiese podido llevar a cabo el proceso de reindustrialización que había sobre la mesa, que hasta el día anterior estaba ahí, que nos solucionaba 208 mínimos puestos de trabajo y que una vez que se ha descolgado este tema, realmente va a ser difícil, difícil poder explicarlo. En este momento el proceso que había con los inversores, el compromiso que había con los inversores, desconocemos realmente el motivo, desconocemos la razón. Delphi nos comunicó el viernes por la tarde que se habían roto las negociaciones y que hoy por hoy no hay ningún compromiso, ni con inversores, ni con la administración, ni con la propia Delphi. Sí que nos gustaría en algún momento saber y ver si realmente hay posibilidad de retomar este proceso. Entendemos y creemos que sí, pero desde luego para ello la administración es la primera que durante esta semana tiene que jugar un papel fundamental. Obviamente a la administración, ya que ha sido parte de la mesa, le pedimos dos cuestiones. Una, obviamente, que de una vez por todas contemple que la representación de los trabajadores, que los sindicatos estemos en la mesa de negociación también. Y obviamente le pedimos que, ya que se va a hacer un esfuerzo, ya que se va a poner dinero público, ya que se va a poner dinero de los trabajadores, que sea la propia administración la que con estos inversores llegue al acuerdo para que esto se lleve a buen puerto. Tiene que hacer su papel, no puede ser de otra manera. No podemos dejar a 543 trabajadores en la calle sin ni siquiera intentarlo. No podemos dejar a 543 trabajadores en la calle sin ni siquiera intentarlo.